Tengo mil noches que llevan tu nombre y besos guardados que huelen a ti Cuando te pienso desvisto tu cuerpo, viajo en tu boca y hacia donde ir Ponme en tu agenda como pendiente, dame la fecha, el lugar y la hora Solo en palabras no es suficiente Me acuesto en tu cama, me como tu cuerpo, vamos deprisa O quieres más lento, bajo a tu cintura y llueves por dentro Y yo que estaba sediento, vamos a darle de que hablar a los vecinos Pa' que se enteren todo lo que tú y yo hicimos Y cuando escuchen que tú y yo lo repetimos, que nos importa si a eso vinimos Vamos a darle de que hablar a los vecinos, pa' que se enteren todo lo que tú y yo hicimos Y cuando escuchen que tú y yo lo repetimos, que nos importa si a eso vinimos Me acuesto en tu cama, me como tu cuerpo, vamos deprisa o quieres más lento Bajo a tu cintura y llueves por dentro, yo que estaba sediento Vamos a darle de que hablar a los vecinos, pa' que se enteren todo lo que tú y yo hicimos Y cuando escuchen que tú y yo lo repetimos, que nos importa si a eso vinimos Vamos a darle de que hablar a los vecinos, pa' que se enteren todo lo que tú y yo hicimos Y cuando escuchen que tú y yo lo repetimos, que nos importa si a eso vinimos Na na na, na 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 na, na 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 Ay, pa' que se enteren los vecinos Lo que hago con tu cuerpo Ay, pa' que se enteren lo que vivimos En tu cuartico escondido Ay, pa' que se enteren los vecinos Pa' que se enteren todo lo que hago con tu cuerpo Pa' que se enteren que nadie nos puede quitar los bailaos Todito lo que vivimos Ay, pa' que se enteren los vecinos Pa' que se enteren todo lo que hago con tu cuerpo Cierra los puertos Ay, anda, aprieta Lelelelelelele Vamos a darle de qué hablar a los vecinos Pa' que se enteren todo lo que hicimos Porque todo lo que hicimos fue comer, no fue devorarnos Fue pura pasión, ni siquiera terminamos el vino Vamos a darle de qué hablar a los vecinos Ay, pa' que se enteren todo lo que hicimos Y después de todo lo que en esa noche pasó Se quedó entre los dos Ay, y no quedaron testigos Ay, pa' que se enteren todo lo que hicimos Apriéntame otra vez Ay, pa' que se enteren todo lo que hicimos Ay, pa' que se enteren todo lo que hicimos